Desamparo e impotencia es lo que siente una madre de un niño de 10 años escolarizado en este colegio público Torre Malmuerta. Tiene una enfermedad rara y los monitores se niegan a atenderlo. Fue el pasado lunes cuando los padres del menor recibieron una llamada telefónica del centro escolar para indicarles que desde ese momento no se atenderían los desplazamientos del niño en el colegio. Al parecer, los monitores tienen un informe de prevención de riesgos laborales que indican que no pueden coger un peso mayor de 30 kilos. Que mi hijo no va a ser asistido por su monitora, monitora de educación especial que tiene pesquita por el dictamen de escolarización que le ha hecho la Junta de Andalucía. Se lo van a suspender y la monitora ya no lo va a desplazar ni a hacer pipí, ni a hacer caca, ni al comedor, ni a su aula, ni al patio del recreo. Mi hijo no va a ser atendido. El pequeño sufre distrofia muscular educhéne y necesita ejercitar los músculos del cuerpo. De lo contrario, se producirían contracciones, hepasticidad, calambres y dolores musculares. Que tengo dos opciones. Una de ellas es llevármelo a mi casa y que hay, por lo visto, un recurso de la Junta de Andalucía en la que me manda un profesor a mi casa durante algunas horas diarias para darle clase. La segunda opción es que yo ponga una persona que esté todo el día en el colegio con mi hijo. Por supuesto pagada por mí. O bien que traiga una silla de ruedas y que ponga a mi hijo en una silla de ruedas. Mi hijo no tiene prescrita en ninguna silla de ruedas todavía. Mi hijo anda. Mi hijo se mueve. Mi hijo se puede sentar en una silla. Mantiene el equilibrio. Solamente necesita la ayuda de una buena persona. Tras acudir al juzgado de menores y al de familia, Rosa García fue derivada al juzgado de los contencios administrativos, que se encontró cerrado. Y finalmente, ayer, 24 de octubre, puso una denuncia en el juzgado de guardia número 8. Además, ha registrado un escrito dirigido al defensor del pueblo andaluz, pidiéndole ayuda. Hoy me encuentro con la situación que no sé si mi hijo va a ser atendido en el colegio. Por eso hoy estoy aquí. Tras hablar con la dirección del centro sin ninguna solución y tener incluso que intervenir la policía, Rosa se ha marchado entre lágrimas a casa acompañada de su hijo. No lo van a atender. Un niño más de los nuestros se queda hoy sin su colegio, sin su integración con los demás niños. Nada más. Lo único que quería que lo supiera.